Y ya no toco más el pito en todo el tiempo. Las otras noches me fui a pescar a la cabeta y en el primer lance que hago en vez de una mojarna, un robado ante mi asombro, aparece una sirena. Y mientras contemplaba ese maravilloso ser, mitad pez, mitad señora, me surgió de pronto una gran duda. ¿Cómo meto esto en la freidora? Pero entre nosotros de pronto surgió un rechazo, me quedé prendado de esa carita de niña. Y le dije, vente, que te voy a montar mi vespa y te voy a dar una vuelta por el barrio de la viña. Pero ella me dice, yo no tengo pierna, como me monto en la moto. Sentadita pa'l lado y con un pañuelo puesto en el coco. Iba orgulloso con mi sirena, por todo cabinaba que se hablaba de nosotros. ¡Qué verdad! Con su velena, rubia al viento, rubia auténtica, no como otra que yo conozco. ¡Qué verdad! Luego en casa nos pusimos ya a intimar yo y mi sirena. Ella me pedía, por favor, vamos a entrar en faena. Pero la miré pa' arriba y pa' abajo por todos los sitios. ¡Imposible, Shoshi! ¡No hay ni un boquetito! Ese apetito de seso se me fue completamente. Pero otro apetito iba apareciendo porque el cariño lo puede todo. ¡Te lo juro por mi sirena! Le comí la cara, beso y lo que la cola me diagla todo.